Bueno, para los que se estaban quejados que aquí no había tanque de agua, mira esto está bien big. No quiero nadie diciéndome que aquí en Praga de Raiján no hay agua porque aquí está el tanque. Y me estoy montando para que vean el tamaño gigantesco del tanque de agua que vamos a poner. Porque ya lo fui a buscar, ya lo compré y lo vamos a instalar. Pero todavía no ha llegado, así que esta es la toma para que ustedes vean que hay referencia de que aquí hay agua. Ya lo saben, vengan a Praga de Raiján, estamos en navegación, vengan a ver a que esa modelo está a otro nivel. Y no quiero hablar acá que es el tanque y que es chiquito o nada. Y si no, entonces ustedes escríbanme en los comentarios y díganme que es lo que está pasando, que yo vengo y yo lo resuelvo. Praga de Raiján, si no saben la ubicación pónganlo en Waze o en Google Maps y vengan a visitarnos de una vez. Porque aquí estamos esperándolos con la gran inauguración de la casa modelo. Y lo mejor es que el metro ya lleva 52% de construcción lista, usted se va a bajar aquí y listo para Praga de Raiján. Ya estamos haciendo los últimos arreglos para que vengan a visitar aquí la casa modelo y todo el lugar, la calle, todo para que vean cómo está esto a otro nivel. ¿Se acuerdan que aquí no había nada? Bueno, ahora ya está listo el pavimento, es de cemento, mira, está ahí a otro nivel para que ustedes ya puedan entrar aquí a Praga de Raiján y puedan visitar la casa modelo. ¡Yes! Bueno, tenemos aquí en mi casa la 126, como siempre ya le he dicho, la estoy vendiendo. Obviamente uno de ustedes la va a comprar, pero esta es la que yo estoy promocionado porque yo quiero que alguien de usted venga aquí y diga, Anel, yo te compré la casa porque tú me la vendiste. Aquí ya está lista con su techo, ya lo hemos acabado. Creo yo que ya está listo, nada más falta la luz. Su meta de este año es tener una casa nueva de paquete este 2024. Las casas están desde $86,997 dólares para usted. ¿Que necesitan más información? ¿Qué? ¿Que no saben cómo aplicar? Bueno, tienen que tener un ingreso familiar de más de $875 dólares y aplican la gente del gobierno, empresa privada e independiente. Este es un dato para los caballosos, fue $99 en la loto. ¡Campión! ¿Usted puede sacar esto de aquí? No sé, yo creo que es inflojo. Yo estoy tratando de sacar, ¿no? ¿Verdad? Ah, pero si sale. Yo soy un suave de nena. Las casas en Praga de Raiján tienen de 2 a 3 cámaras. Tienen estacionamiento con techo. Tienen tanque y reserva de agua. Y tienen complejo privado. Y yo no sé ni para qué estoy haciendo esto si el tito te ando aquí mismo. Tarea más difícil que me han puesto aquí en Praga de Raiján es que tengo que armar el parquecito para los peladitos. Así que ya llegó el equipo, vamos a meterle. Esto es como un Lego gigante. Vengan a conocer la casa modelo aquí en Praga de Raiján. Ya la tengo casi lista, estoy así en el último reto que estamos todos trabajando duro para que usted venga el 20 y el 21 de enero a conocer esta feria de la casa modelo. De 9 a 5 de la tarde estamos aquí, esperándolo para que vengan. Es fin de semana, así que tómense tu tiempo y pásense por acá a Praga de Raiján. Praderas de Raiján.